Legión Nueva Era Argentina Legión Nueva Era Argentina No te sé yo, pelotudo Vamos a desnudarle pa... A ver, el mal desnudado Enseñale, papi Hacé lo que haga y eso Vamos, amigo Tienes que hacerte ¿Verdad? Tienes que hacerte Tienes que hacerte Quiero ganar ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Fuex! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, lo da más rápido que esto de mierda! ¡Trania! ¡Habamos, Tres! ¡Te aclaré! ¡No se... ¡No se... ¡No se... ¡Sí, maldito! ¡Sí, maldito! ¿Ustedes empezaron? ¿No van a ir sobre? ¡Eche a la misión! ¡Solo todos ustedes! ¡Uno! ¡Eh! ¡Solo todos ustedes! ¡Hazgan con mi papá! ¡Solo todos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Solo todos! ¡Solo todos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voraz por el bravo! ¡Perruchu! ¡Cállese! ¡Él es mío! ¡Ventino Sorte! ¡Él me enseñó! ¡Él me enseñó todo lo que yo sé! Es verdad, es verdad. ¡Él es mío, bro! ¡O sos mío, bro chupa! ¡El barro! ¡Cabros! ¡Que sirupa! ¡Ven lo que le pasa a su mano, ¿eh? ¡No! ¡La mano rompera! ¡Ven aquí! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡Esta me conoces! ¡Esta me conoces! ¡Esta me conoces! ¡Oh! ¡Sos un kiloto! ¡Sos un kiloto! ¡Come mandarina! ¡Cuando mi mano se levanta, ustedes cierran la jeta! ¡Rotos! ¡Abrá la mano ahí! ¡Uno, rotos! ¡Uno, rotos! ¡Uno, rotos! ¡Uno, rotos! ¡Uno, rotos! ¡Aposto! ¡Ale, Riki! ¡Vamos a estar aquí! ¡Eso, con la pelarita! ¡Roro, roro, roro! ¡Roro, roro! ¡Ey! ¡Vamos a estar aquí! ¡Vamos! ¡Ale, Riki! ¡Farón! ¡Vamos a estar aquí! ¡Vas a estar aquí! ¡Vamos a estar aquí! ¡Aah! ¡No, robo, sueco! ¡Vicky Rosa! ¡Vz! ¡V BTS! ¡V. ¡Gracias! 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 ¡Muchas y acompañantes! ¡Gracias! ¡Avienta! 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4